Estás en proceso de constitución de tu empresa. A partir de ahora vas a ser persona jurídica con tu RUC número 20 y vas a poder emitir todo tipo de comprobantes de pago. Felicitarte primero por ese paso que has dado. Todo proceso en la vida que iniciemos de manera correcta, de manera legal, siempre es un seguro más adelante para que tú puedas realizar y puedas tener éxito como empresa realizar todo tipo de contratos y convenios que tú desees con cualquier entidad pública o privada. Ahora, no has tenido en cuenta algo o es muy probable ya te has enterado. Toda empresa constituida, constituida en Perú está totalmente obligado, obligada a llevar tus declaraciones mensuales a su MAC. Ahora, las declaraciones mensuales se llevan todos los meses así no hayas vendido ni un sol ni hayas comprado productos de ningún sol. O sea, en pocas palabras, no importa si has vendido nada o si sí has vendido, tienes que declarar de manera obligatoria todos los meses a su MAC. No hay opción a decir no lo hago. Tienes que hacerlo. Si es que no haces tus declaraciones a la SUNAC mensual de manera rigurosa, es muy probable que SUNAC te pueda sancionar con una UIT, que son más de 5.000 soles, o media UIT, casi 2.700 soles. Creo que ni tú ni yo estamos en la situación de poder regalar el dinero. ¿Por qué eso es regalar el dinero? Ahora, tienes la opción de poder tener un contador, contratar a una persona, un contador que te lleve la contabilidad. O sea, muy probable que te esté cobrando de 100 a 150 soles para arriba. En algunos casos nos han comentado 200 a 250 soles. Es un gasto que vas a realizar dentro de todo el año. Y estás obligado a hacerlo. Pero en este video, en esta propuesta que te doy, te traigo la solución de que puedas llevar un curso con nosotros que lo tenemos preparado, armado, con asesoría totalmente perenne mientras dure todo el curso, para que tú mismo aprendas los conceptos básicos contables. Para que tú mismo puedas aprender qué significa este concepto, qué significa libros contables, cómo lo llevo, cómo llevo y cómo emito comprobantes de pago, si lo puedo hacer de sistema o de otro sistema, facturador. Cómo pago el IGB, qué pasa si no pago, qué hacer para disminuir mis impuestos y pagar menos IGB fin de mes. Todos esos detalles te lo explicamos en el curso. Y lo más importante del curso es cómo tú mismo puedes llevar tus propias declaraciones mensuales. Tú mismo. Sin necesidad de estar pagando a alguien para que lo haga. Te va a salir cerca de 2.000 soles de ahorro de lo que podrías gastar dentro del año pagando un contador. Entonces tú mismo puedes llevar tu propia contabilidad, tus propias declaraciones y tú mismo vas a manejar todos los márgenes contables de tu propia empresa. Sin necesidad de estar dependiendo de nadie que si lo hizo o no lo hizo, lo hizo mal. Al final la multa no va para el contador que no declaró. La multa va para ti. Y si no pagas, te embargan. En sí el problema no es la SUNAC. El problema es que uno no hace las cosas correctas. Así que estás invitado para que te suscribas hoy mismo a este curso que es totalmente práctico. Totalmente práctico. Ha sido armado de todos los clientes en todo el país que tenemos. Con toda esa experiencia. Y vamos a tomar un curso a detalle. A detalle. Para que tú veas paso por paso cómo se declara la SUNAC. Paso por paso cómo emite un comprobante de pago. O paso por paso cómo hacer para disminuir y no pagar tanto del IGB o de la renta. Todo eso te explicamos dentro del curso. Y más que eso, es una asesoría constante de un especialista que está ahí para ayudarte. Así que, ¿qué más esperas? Donde estés, en el lugar que estés, en la hora que estés, en las circunstancias que estés, puedes llevar el curso. El curso está habilitado a las 24 horas del día. Si no perdiste en el curso, te devolvemos el dinero. ¿Ok? ¿Por qué digo esto? Porque netamente el curso ha sido armado pensando en una persona que no sabe declarar cómo aprender a declarar. Así que, para inscribirte al curso, ahora mismo, escríbenos en el número que aparece en la descripción de este video. Escríbenos al WhatsApp. Mánanos primero, tu nombre es completo. Mánan para emitirte la constancia, porque el curso definitivamente se emite una constancia por la participación del curso. Dos, envíanos tu correo electrónico, porque el acceso se te va a dar al correo electrónico. Un link, ingresas y irás en el curso. Así que, nada más. Escríbenos ahora mismo en el WhatsApp que está en la descripción de este video. Y un asesor te estará comunicando contigo para que te explique el detalle y el proceso para que hoy mismo empieces el curso. Declaración y te olvides de estar tirando el dinero al agua. Declaración y te olvides de estar tirando el dinero al agua.